Hola, soy FNT y estás en el canal Grandes Autores. He querido buscar una poesía con que llenar nuestra alma en estos días inciertos y me he encontrado con este tesoro de Octavio Paz, llamado Entreír y Quedarse. Es una bellísima descripción de un momento que podría quedar grabado para siempre en nuestras vidas. Espero que lo disfrutes. Gracias, tanto como lo he disfrutado yo al grabarlo. Muchas gracias. Entreírse y quedarse duda el día, enamorado de su transparencia. La tarde circular es ya bahía, en su quieto vaivén, se mece el mundo. Todo es visible y todo es elusivo. Todo está cerca y todo es intocable. Los papeles, el libro, el vaso, el lápiz reposan a la sombra de sus nombres. Latir del tiempo que en mi sien repite la misma terca sílaba de sangre. La luz hace del muro indiferente un espectral teatro de reflejos. En el centro de un ojo me descubro. No me mira, me miro en su mirada. Se disipa el instante. Sin moverme, yo me quedo y me voy. Soy una pausa. Espera, no te vayas todavía. Te dejo otro de mis vídeos. Sigue sintiendo poesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!